Hola, qué tal amigos de Rosa Distrito, soy Eli Guerra, estoy aquí porque honestamente no tenemos nada de diferencias. Ustedes y yo nos parecemos, nos parecemos porque luchamos por ser naturales, por ser quienes somos y porque de alguna manera integramos a los demás en nuestra vida, porque los demás casi siempre no nos quieren en razón. Sí, lo dices bien, el poder de la voz, fíjate que yo siento que hay como una cuestión en la que la voz tiene un poder de muchos niveles. Yo por supuesto he aprendido a entenderme cantando, pero luego también entendí que cualquier cosa que digo tiene una repercusión y que además tiene diferentes interpretaciones. Yo puedo estar diciendo una cosa, pero tú entiendes otra. Entonces he aprendido a, o bueno, estoy aprendiendo a tratar de explicarme lo mejor posible, porque casi casi cuando uno expresa una opinión o expresa una emoción, estamos expuestos como el poeta que escribe un poema y después es tuyo, a tu vida, lo pones al nivel de lo que a ti te está ocurriendo. Entonces esta entrega vocal ha sido algo que me tiene muy encantada, porque siento que yo no tengo ningún poder realmente con la entrega. ¿Qué pasa? El único poder es como si te estuviera a ti pasando la papa caliente. Es tu bronca, es tu historia, es tu viaje y me siento muy emocionada porque la gente que lo ha oído, gente cercana, amigos creativos, porque estamos compartiendo el proyecto para generar visuales, para generar cosas, es muy linda la respuesta porque automáticamente es personal, dejo de ser mi música para ser de ellos y eso es muy emocionante la verdad. Pero qué tan poderoso es eso, ¿no? Que se vuelve como muy abstracto para las demás personas. Por eso es como lo van a entender los demás. Exactamente, súper poderoso y a mí lo que me está gustando es que ha sido positivo y quien siente algo extraño lo expresa de manera también como súper solemne, o sea, queda entonces fuera esto que ocurre de repente mucho ahorita, que es el hate, este asunto como de tirar mala onda, como por tirar mala onda, siento que es como, ah, ok, me cambia el canal. ¿Por qué? Porque hay una profundidad importante y entonces te obliga a entrar a un nivel un poquito más arriba. Oye, tú siempre, siempre llegas como a cambiar las cosas, está de moda un género y llega el idea como a romper con algo único. Entonces cuéntame cómo fue que te ocurrió esto hace algunos años de ahora hacer todo solo con tu voz. Este disco, haz de cuenta, era como el paso casi obligado que tenía yo que tomar porque fue una, fue como un llamado, fue como una pequeña instrucción, o es un disco vocal. Entonces yo de momento como que dije, ah, eso es, como diría, como siempre digo, que dijo Frank Filippetti es quien mezcló el disco. Y Frank me dijo, ah, that sounds interesting. O sea, no le dio como mucha bola, pero fue amable, me dijo, está, suena interesante. Yo también lo tomé un poco así, ah, eso está interesante. Y yo no sabía a qué me estaba enfrentando, ¿sabes? O sea, hasta que estuve en el estudio y me enfrenté primero a grandes temores personales, como por qué quiero hacer esto, y empiezas a dudar como en muchos sentidos. Y después me topé con las grandes broncas técnicas, que era, yo no quería estar con un productor, yo no quería estar con un ingeniero, no porque no quisiera, porque yo sentía, es un espacio tan íntimo y tan personal que no entra otra persona aquí. Entonces, claro, empecé a tener broncas técnicas. ¿Ya has solucionado eso? No, pues las broncas de, como para dónde va este monstruo. Y fue mágico, porque tú lo dices bien, el poder de la voz. O sea, de repente yo empiezo a hacer cosas que nunca había hecho antes con mi voz. Empiezo a descubrir caminos súper nuevos, estructurados como desde otra base de mi voz. Claro, yo sé cuál es mi registro, yo sé que alcanzo ciertos graves, que tengo ciertos agudos, que soy nuestro soprano, pero yo nunca entendí el poder verdadero de mi voz, hasta que me encuentro conmigo misma. Entonces, fue un camino muy solitario, pero lo agradezco muchísimo, porque me llevó a lugares increíbles, y creo que esta propuesta lo único que hace es que el que escucha, lo único que yo quiero es que te lleve a tus propios lugares increíbles. Entonces, dejamos de hablar de hacer música por encargo, dejamos de hablar de hacer música, porque ya cabe un disco, hay que hacer otro, dejamos de hablar de que hay que hacer la promoción de un sencillo, porque es lo que está de moda. O sea, ahora todo se recarga en el arte mismo, el disfrutar del arte, no disfrutar que me informes del arte, sino vivir la experiencia del arte, que es la música. O sea, entonces estoy muy agradecida como de haberme puesto las antenas para agarrar este, o sea, yo digo que fui casi la secretaria, sí, échame el mandado, yo aquí lo apunto. Fue un poco así, es la verdad, este trabajo es algo que yo no pude haber hecho sola, sin lugar a dudas, y me siento como muy gozosa, lo estoy disfrutando a pesar de que es distinto y es muy pesado todo el tratamiento. Y ya en vivo, ¿cómo es que lo vas a montar? Porque, o sea, escuché las canciones y pues es maravilloso escucharlas, sobre todo con audífonos, pero, o sea, vivo, ¿cómo va a ser la propuesta que la gente va a ver ya en los espectáculos? Pues, yo creo que este material tiene como muchas vertientes y que me va a gustar explorarlas, porque siento que hay entregas de muchas maneras, o sea, desde que el disco se puede escribir en partituras y un coro que lo interprete, o sea, me parece como una opción increíble en la que el intérprete no está allí, y lo ve todo desde afuera, o quizá vas y cantas con el coro, pero yo, mi propuesta tenía más que ver como, yo quiero ser todas mis yo's en escenario, quiero estar como con todas esas texturas allí, entonces no quería tampoco ponerle play a la canción y entonces subirme yo y cantar, así que es un momento tecnológico que nos permite hacer como ustedes, este despliegue en el que yo recuerdo 20 años atrás o más años atrás, en los que llegaba, cámara, oiga, o sea, era como todo un despliegue, ahorita ustedes llegan, montan, emprega, se está sola, ¿no? Y antes ocurría distinto, lo mismo con la tecnología en la música, la realidad es que estamos ahorita trabajando con interfaces de Focusrite y con programas software que nos permiten disparar todo en vivo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a estar dos músicos en el escenario realmente disparando como si fueran instrumentos, las voces, entonces la música va a ocurrir a tiempo real, y lo que tú vas a estar viviendo como público es la emoción de un músico trabajando, porque vamos a poder alargar o vamos a poder aportar la canción, o vamos a poder hacer lo que queramos porque estamos los dos músicos integrados en hacer música en vivo, entonces estoy emocionada porque yo me monto a este gran coro como de voces mías, pero que van a estar siendo disparadas en tiempo real. Oye, y vos quejaste todo esto, o sea, porque pareciera que... Lo que está muy estudiado, ¿va? Sí, que te sentaste con tu pautado y que traes un vasto conocimiento de la armonía, de un trapunto, entonces, ¿cómo lo ideaste? No, 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 tiene ningún bosquejo, no hay pautado porque nunca en mi vida estudié música, por eso digo que esto yo lo agarré el dictado y dije, ok, ¿qué quieres, no? O sea, esto fue algo muy sensible, muy natural, sin embargo, sí hubo momentos en los que entendí, órale, sí hay una mecánica de un músico como que está escribiendo en pautado porque hay mucha matemática, por ejemplo, Zion, el primer sencillo, es un vals, que si lo sientes bien, pues vas a encontrar como si hubiera una orquesta, ¿no? Con vientos, con cuerda, interpretando este vals, la canción empieza a un tempo y termina absolutamente acelerada y tú nunca lo sentiste, tú no sientes ese viaje que ocurre en la canción, sin embargo, yo lo fui detectando cuando yo iba necesitando, claro, tengo que acelerar y claro, todo esto fue muy visceral y fue ocurriendo de manera muy orgánica. Cuando yo decía hace un momento que me topé con cuestiones técnicas que resolver, era por ejemplo, esto sí me lo dictaba mi experiencia, mi experiencia como cantante, que yo llego a un estudio de grabación, me siento y empiezo a cantar, a mí mi experiencia me ha dicho que los mejores takes son los primeros, pero ya el productor, ¿qué ocurre? Hoy en día el productor dice, tú cántame 20 veces la misma frase, 20 veces que después él hace un comping, un comp significa del take one agarro la primera palabra, del take 20 agarro la segunda, entonces él hace una frase perfecta, estás tú cantando, pero no cantaste de principio a fin, o sea, no está expresado, hay una búsqueda por una perfección, sin embargo, yo como cantante yo te puedo decir, ¿cuáles son los mejores takes? Los primeros, hay cierta vulnerabilidad, hay cierta desafinación que le da onda y hay mucha emoción, hay mucha carga de emoción en los primeros takes, yo pensé, este es un disco de primeros takes, yo no voy a poder estar queriendo perfeccionar las 100 voces que haga de un track, voy a tener que aceptar la cantante que soy de primeros takes, entonces por eso es que tenía yo que buscar resolver cuestiones técnicas, y tuve razón, porque cuando empezaba yo con una idea vocal, entonces la suelto, ocurría que intensamente venían las demás voces, entonces yo tenía que ir grabando, 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 grabando los diferentes layers de voces y hasta el final yo misma me daba cuenta, ok, esto es lo que hice, y así fue todo el disco, nunca hubo un bosquejo, y ustedes van a oír, canción 1, es la canción 1 que se escribió, canción 2, es la canción 2 que se escribió, no moví las piezas, como tampoco dejé nada afuera, el disco se entrega en su totalidad como fue concebido. Pero eso también habla de una madurez, que aceptes los errores que pudieran salir o la magia que se pudo dar y que eso sea como tan genuino para que la cantante. Sí, un poco lo que decías tú, como de lo que decía Bach, como de que ya aquí es la mano de Dios la que escribe, un poco es eso, dejarte fluir, pero hay una experiencia, y por eso yo nunca pude haber escrito este disco quizá 20 años atrás, ¿verdad? Y vocalmente, ¿hasta dónde llegaron tus niños? ¿Hasta dónde llegaron tus niños? Bueno, pues más bien estoy muy sorprendida de que atravesé todas las tesituras, yo esto no lo dije, lo dijo Frank Filippetti, este ingeniero increíble que si ustedes lo han oído con otros trabajos, pero Frank me dijo, estoy impresionado que tú cantas todos los rangos vocales masculinos y todos los rangos vocales femeninos en este disco, quizá no a perfección, por supuesto no, pero sí, Zion es una prueba, por ejemplo, Zion hay un momento en el que se abre todo un abanícono al final, cuando dice, soberbio, hermoso, Zion de repente, sale un coro en el que hay, ¿no? Desde barítonos hasta altos sopranos, entonces es como, fue una búsqueda de inquietud que también, obviamente yo no sé, ahora estoy en clases de canto con Sandra, una gran amiga, y entonces Sandra me dijo, oye, ¿por qué? Tengo un par de años, pero ella me dijo, ¿por qué hasta ahora quieres tomar clases? Pues tú no necesitas clases, tienes 30 años cantando, y tu instrumento está perfecto, nunca has tenido un problema, le digo, no, porque quiero cantar hasta los 90, o sea, yo quiero seguir disfrutando de este instrumento, y entonces, ella es la que tiene, como siempre es muy amorosa y me dice, pues sí, él tiene un registro grande, ¿hay limitantes? Sí, yo hubiera querido de repente llegar a algunas notas, sí, ¿no lo logré? No, entonces había que recapitular un poco y entonces mover un poco, ¿no? Como las inquietudes, pero eso también te hace creativo, porque me hizo llegar a lugares, ah, claro, esto estaba, como José Lundia me dijo, no sé si ustedes sepan que, quiéreme mucho uno de mis temas, este, en realidad yo lo escribo a partir de Bésame Mucho, porque quería hacer homenaje, y fue su homenaje a Consuelo Velázquez, y cuando yo hago, quiéreme mucho, yo inserto una parte del tema de Consuelo Velázquez, pero el hijo no me dejó usarlo, entonces yo no pude, yo tuve que cambiar la canción, y José lo vino, José lo que hace, te acabo, vino y me dijo, mil veces mejor tu canción, porque claro, eso me forzó a ser creativa, creo que lo mismo me ocurrió en el disco, de repente ciertos límites que no sabría cómo explicarlos, porque tú me dices, ¿cuáles son los límites? No lo sé, pero esos ciertos límites a lo mejor de no alcanzar una nota muy alta, este, me permitía entonces redireccionar y ser creativa, ¿no? Yo siento como que finalmente estamos hechos en vivo nosotros, ¿no? A mí me costó, nunca voy a olvidar que en festivales me ponían entre Molotov y Guillotina y yo iba con guitarra, entonces era una absoluta declaración de guerra, ¿no? Entonces de repente a mí me tocó foguearme realmente en el escenario, y ¿qué disfruto más? El escenario, ¿cuál es nuestro premio? Y escenario, somos músicos independientes que trabajamos más en la oficina que en escenario, entonces el gran premio es estar en escenario porque es lo que más disfrutamos, eso quizás es la congoja que podemos decir, y tú dices, a Eli es como un momento en Instagram o esta situación como más natural, y yo digo, sí, sin filtros, ajá, sí, es como, ok, estos somos, y nos aventamos a el error, que eso hay mucho en el disco, hay mucho error que lo hace muy bello, o sea, esta situación que también estamos buscando en lo visual, ¿no? Cuando hemos hecho las fotos o todo lo visual, de repente lo comentamos porque ustedes los creativos visualmente de repente era muy bello como, ¿ve eso? Y yo digo, claro, es error, y el error genera cierto beauty, es como, ah, y es aprender a aceptarse, entonces eso es lo padre de este camino. ¿Y para ti también un camino personal? Absolutamente personal, el momento es muy lúcido, el momento es súper oscuro, el momento es muy jodido, y honestamente ha sido un camino, un trayecto largo, que de momento yo la verdad pensé, ya, ya no quiero hacer nada, se acabó, estoy cansada, estoy, que estoy haciendo, mucha duda, mucha, este, como, no sé cómo, no quiero sonar mal, pero sí una depresión importante que después se transformó en algo muy esperanzador, y cuando yo empiezo a oír el resultado, y cuando empiezo a oír las canciones, y cuando vienen algunos amigos y lo escuchan y dicen, ¿qué hiciste? Entonces todo esto empieza a tomar mucho sentido y mucha forma, y la verdad es que no vamos a mentir, estamos soltando dos sencillos apenas, te metes al Twitter y lo único que vemos son reacciones personales a profundidad, comentarios muy profundos, y es un gozo increíble, sí. ¿Y encontraste tu sayo? Sí, bueno, sí, qué linda, sí, sin duda, es mi montaña sagrada, siento como que cada vez voy escalando más hacia una cima en la que me siento muy cómoda, ¿no? Creo que Zion, de hecho, es la penúltima canción, o la antepenúltima, y yo siento como que la escribo justo por lo que estás diciendo, yo ya venía, ustedes no han oído el disco completo, pero yo ya venía de escribir temas que dictan como cierta, si no oscuridad, como cierto momento incómodo, entonces de repente Zion es el primer tema más lúcido, en el que te entregas como con más facilidad, y que además habla de estos pastos verdes, o sea, como que yo todo el tiempo mientras fui escribiendo la letra, entendía perfectamente, claro, estoy caminando ese momento en el que llegas a la cima de tu propia montaña, que es, no importa que estoy como aún subiendo, y siento que estoy teniendo que hacer un esfuerzo, pero me gusta, es casi como el ejercicio, ¿no? Cuando estás haciendo esfuerzos que sabes que te van a retroalimentar, que te van a dar algo bueno, que el famoso no pain, no gain, ¿no? Como esta historia, yo siento que Zion explica muy bien, ah, sí, estoy aún, ¿no?, disfrutando de esta vista nueva, pero aunque estoy cansada, esto es nuevo, y así yo creo que sí, que Zion tiene mucho que ver con esta búsqueda personal de encontrarme. Y partiendo del desarrollo que tiene el disco, ¿los conciertos ya empezarán pronto, o tendrá también su proceso de...? No, bueno, los conciertos ocurrirán el 20, 21 y 22 de septiembre, en México, en la Sala Roberto Cantoral. Ya, ya arrancamos porque tenemos un año en esa búsqueda del tratamiento en vivo. Pero fíjate, es curioso, cómo todo se acomoda, ¿no? O sea, de repente yo hago la música y después escribo un libreto de teatro para Zion mismo y después empiezo a tratar de buscar la fórmula precisa, pero honestamente fue este año cuando se empezó a desarrollar, o sea, la tecnología para nosotros. Es decir, este amigo con estas interfaces, nos dice Pepe Reveles, me dice Eli, yo creo que estas interfaces son las que tú debes de usar y sí, correctamente lo eran. Antes, que sí en Pro Tools, que sí en esto, o sea, estábamos divagando y no llegábamos a un lugar como muy lúcido, ¿no? Para presentarlo en vivo. Sin embargo, de repente ya se fue acomodando todo y en septiembre arrancamos y tenemos muchas ganas de venir a Guadalajara, ojalá se me haga para este mismo año. ¿Ya presentaste tu música en el extranjero? ¿Esta? No, 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 esto está ocurriendo aquí y ahora y trae su propio ritmo, pero... Sí, te lo pregunto porque en discos anteriores, no sé, pronto ha sido de algún fuera que... Sí, y sentimos que esto también va a tener un asunto personal que ofrecerse en el extranjero, estamos buscando la oportunidad, pero honestamente también para mí ya era el momento, o sea, para mí en México es donde quiero soltarlo y además ya era el momento de soltarlo. Sin embargo, sí siento que es música que puede recibirnos bien en otros países y que sin duda hay una cuestión contemporánea y una cuestión como súper universal dentro del proyecto que nos va a permitir viajar, estoy segura. Hola, ¿qué tal amigos de Rosa Distrito? Soy Eli Guerra, estoy aquí porque honestamente no tenemos nada de diferencias. Ustedes y yo nos parecemos, nos parecemos porque luchamos por ser naturales, por ser quienes somos y porque de alguna manera integramos a los demás en nuestra vida, porque los demás casi siempre no nos quieren en las suyas. Pero les dejo un gran abrazo, no dejen de escuchar Zion, soy La Guerra, les dejo muchos besos y no te desconectes. Chao. Élinderos, nies وج wh Försupחentre avec würden com rać tieto. nos vemos todos los demás en la�니다. Chau.